Los comerciantes ambulantes han invadido nuevamente las calles aledañas al mercado modelo de Chiclayo, situación que lo ha convertido una vez más en una bomba de tiempo al tener las vías tugurizadas por más de 4.000 vendedores. Ahorita le decimos los ambulantes en una bomba de tiempo. La bomba de tiempo es la necesidad y el hambre que tienen que llevar esta población de Chiclayo al pan del día de sus hogares. El dirigente de los vendedores ambulantes, José Collao Paico, dio a conocer que debido a la proximidad de fiestas navideñas, el número de informales se incrementa hasta en un 50%. Aseguró que esta es la única fuente de ingreso que tienen para poder mantener sus hogares. Si nosotros nos ubicamos en todas las calles alacientes, desalojaron un promedio de 4.000 a 5.000 comerciantes, ahora hay 6.000 comerciantes. Han incrementado y sigue incrementando para esta fiesta navideña, se incrementará un 50%. ¿Por qué? Porque en Chiclayo no hay una fuente de trabajo, no hay fábricas, no hay empresas y lamentablemente eso es lo que sucede en nuestra provincia de Chiclayo. Del mismo modo responsabilizó a las autoridades municipales debido a que tras el desalojo que se realizó el pasado mes de abril, no han tenido propuestas concretas para la reubicación de los comerciantes, lo que ha hecho que nuevamente tomen las calles. Un plan técnico para la reubicación de los comerciantes o el plan de reordenamiento donde especificaba la sentencia judicial, esto fue un fracaso y siguieron haciendo un fracaso porque nuestra autoridad, la señora Montenegro y el alcalde Chinguel, también no tienen un plan de darle solución al problema social. Chiclayo necesita un mercado mayorista, menorista para 30.000 comerciantes y de esa manera le demos la solución de la informalidad. Acotó que el proyecto para la reubicación de un sector de ambulantes en el mercado La Dispensa en José Leonardo Ortiz fue un fracaso debido a la falta de apoyo de las autoridades.